Hola chicos, hola chicas. En la clase de hoy vamos a hablar sobre una idea que es clave entre las leyes de Mendel, los experimentos que hizo Mendel en su época, y la genética moderna. Nos estamos refiriendo a la teoría cromosómica de la herencia. Recordad que en los temas anteriores hemos estado hablando sobre Gregor Mendel y su experimento en la planta de guisante de jardín, en Pison Sativum, y habíamos visto como Mendel había encontrado una serie de patrones, de regularidades en la herencia de una serie de características que le había llevado a enunciar una serie de principios que conocemos como leyes de Mendel y que a su vez esto le llevó a pensar que implicaban la existencia de unos factores hereditarios que cumplían una serie de reglas, pero que Mendel realmente no sabía que podían ser esos factores, ni él ni nadie de su época. En parte porque no se tenían conocimientos suficientes para comprenderlo y aparte porque las leyes de Mendel cayeron en el olvido. No se supo ver la relevancia que podía tener este trabajo. Para volver a retomar esta historia hay que avanzar prácticamente 50 años hasta principios del siglo XX y hablar de estos dos investigadores, Walter Saturn y Theodore Bovery, que propusieron una de las teorías que son pilares fundamentales en biología, que es la teoría cromosómica de la herencia. Son dos investigadores que trabajaron independientemente, no eran un equipo, de hecho uno era estadounidense, el otro alemán, pero llegaron a conclusiones muy parecidas, de ahí que se consideren los dos como autores de esta teoría. Vamos a empezar con el primero de ellos, con Theodore Bovery, que fue un científico que trabajó sobre todo en cuestiones de embriología y realizó experimentos con distintos tipos de invertebrados y especialmente con erizo de mar. Algunos de esos experimentos, por ejemplo, consistían en trabajar con erizos, con distintos tipos de erizos, aquí estáis viendo, con distintas características, de manera que él conseguía cigotos anucleados, es decir, cigotos que no tenían núcleo de una especie, conseguía gametos masculinos de otra especie diferente, la que veía a la derecha, y con estas dos células producía una fecundación anómala, podríamos decir, y observaba los resultados. Y precisamente estos resultados le mostraban que las características de los embriones que conseguía de esta manera guardaba relación con la especie de erizo que proporcionaba el núcleo. Por tanto, podía llegar a la conclusión de que en el núcleo debía estar la herencia biológica que pasaba de una generación a otra. Eso suponía ya un primer acercamiento, se iba delimitando poco a poco dónde estaban esos factores hereditarios. Por su parte, el otro investigador norteamericano, Walter Sutton, estudió sobre todo los cromosomas durante la formación de gametos en el proceso de la meiosis en algunos insectos, por ejemplo, en Saltamonte. Recordad que la meiosis es un mecanismo de división celular que está específicamente diseñado o que funciona específicamente para la producción de gametos, de óvulos y de espermatozoides, y no hay que confundirlo con la mitosis. Vamos a ver un poquito más sobre esto porque en los mecanismos de meiosis se puede decir que está la base de la teoría cromosómica de la herencia. Sutton observó que cuando estudiaba las células formadoras de gametos, las que daban lugar a los gametos, en ellas podían identificarse un conjunto de cromosomas que se organizaban por parejas. Por ejemplo, este cromosoma tendría aquí su pareja, este aquí la suya y estos dos también. Aquí representamos solamente seis cromosomas. A estas parejas de cromosomas y a lo que se llaman cromosomas homólogos, tienen la misma forma. Y a las células que tienen estos conjuntos de cromosomas homólogos se les llaman células diploides o 2N porque lógicamente van a tener como dos juegos de cromosomas. Pues bien, cuando las células formadoras de gametos van a realizar meiosis, lo primero que ocurre, como estáis viendo aquí, es que, bueno, desaparece la envoltura del núcleo, como pasa con la mitosis, pero otro fenómeno llamativo es que las parejas de cromosomas homólogos se sitúan una frente a otra y se intercambian fragmentos. Lo más destacado para el tema que estamos viendo es que lo siguiente que hacen las parejas de cromosomas homólogos es que se separan. Esto acordaros que no ocurría en la mitosis. En la mitosis se separaban las dos cromátidas de cada cromosoma, pero no se separaba un cromosoma de otro. Y esto es una diferencia muy importante. Se forman de esta manera dos grupos de cromosomas y, por lo tanto, en esta primera parte, en lo que se llama meiosis 1, destacamos que se produce una recombinación genética, es decir, estos cromosomas, las parejas de cromosomas homólogos intercambian trocitos del cromosoma, que se separan los cromosomas homólogos, las parejas se van cada una a una célula distinta y que, por lo tanto, el número de cromosomas se reduce a la mitad con respecto a la célula original. Esto va a seguir el proceso de meiosis con una segunda división meiótica. La meiosis es como si fueran dos mitosis seguidas, pero con algunos fenómenos especiales. Y en este caso sí se van a separar las cromátidas hermanas. ¿Veis? Aquí sí se separan y se va de cada cromosoma una cromátida hacia una célula y otra cromátida hacia la otra. Y así con cada pareja. Esta, como veis, se ha dividido en dos y esta, si lo vemos, le ocurre exactamente lo mismo. Con lo cual, como estáis viendo, el resultado final es que se producen una célula, los gametos, que tienen la mitad de cromosomas que la célula original, es decir, se llaman haploides y se simbolizan con una N. Recordad que antes eran dos N. Estas son N porque tienen la mitad de cromosomas que las células anteriores. En el caso de humanos, por ejemplo, nuestras células somáticas tienen 46 cromosomas y, por tanto, nuestros gametos tendrían 23 cromosomas, ya que se han separado los homólogos. Pues bien, comparando los factores hereditarios que decía Mendel con los cromosomas, cómo se comportan uno y otro, Saturn y Bobber se dieron cuenta de que había muchos paralelismos entre los factores hereditarios de Mendel y los cromosomas. Lo vemos rápidamente. Fijaros, los factores hereditarios de Mendel, recordaros que decíamos que cada individuo tiene dos factores por cada carácter. Fijaros que, coincidencia, las células tienen dos cromosomas de cada tipo, forman pareja, lo que hemos visto antes, pareja de homólogos. Así que aquí estamos viendo que hay una cierta coincidencia o un paralelismo. Pero es que la cosa no queda ahí. Por ejemplo, cada gameto solo tiene uno de los factores, recordadlo. De los dos factores que hay en un individuo, el gameto se lleva solo uno de ellos. Pues acordaros de lo que acabamos de ver, en la meiosis los cromosomas homólogos se separan, de forma que cada gameto se lleva solo uno de ellos. Fijaros, cada gameto solo se lleva uno de los factores, según decía Mendel, y lo que nosotros observamos al ver la meiosis es que cada gameto se lleva solo uno de los cromosomas homólogos. Aquí hay otro claro paralelismo. Y una tercera coincidencia. De los dos factores hereditarios que cada individuo tiene de un carácter, uno procede de la madre y otro del padre. ¿Os acordáis, verdad? Bueno, pues es que esto es exactamente también lo que pasa con los cromosomas. La mitad de los cromosomas que poseemos es proporcionado por el óvulo y la otra mitad por el espermatozoide. Así que aquí tenemos otra tercera coincidencia. Es decir, como veis, estos científicos se dieron cuenta que había un gran número de paralelismo entre los factores de Mendel y el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis. Hacen lo mismo los factores que los cromosomas, por así decirlo. Fue un descubrimiento importante, pero no terminó de convencer al principio. Tuvo que venir otro científico, Thomas H. Morgan, que trabajó especialmente con un insecto que es súper conocido en genética, que es una pequeña mosquita, la mosquita de la fruta o del vinagre, que se llama Aterosophila melanogaster, y hizo una serie de estudios y descubrimientos que llevaron a la conclusión irrefutable de que Saturn y Bovary tenían razón, que los cromosomas son la base de la herencia biológica. Morgan descubrió, por ejemplo, que el sexo de la mosca depende de la presencia de determinados cromosomas. Eso que todos conocemos hoy en día, de los cromosomas X e Y. Esto ya de por sí era una prueba muy importante de que efectivamente los cromosomas son un agente fundamental en la herencia, son responsables de la herencia de algunas características. Todo esto llevó a lo que conocemos hoy en día como teoría cromosómica de la herencia, que en pocas palabras lo que viene a decir es que los cromosomas son los portadores de la información hereditaria, es decir, esos factores que decía Mendel están en los cromosomas, y que esos factores hereditarios, que hoy llamamos genes, están situados en los cromosomas y además se ordenan, se disponen linealmente, es decir, uno detrás de otro. Bien, pues, espero que haya parecido interesante y terminamos aquí. Espero que sigáis todos bien, igual que vuestra familia, y un saludo para todos y todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!